Muy pro que muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Me echabais de menos? Yo sé que no, pero yo a vosotros un poco sí. Hoy tocamos el simulador, nos vamos a ir a Gran Turismo 7, ese gran juego exclusivo de Playstation 5, bueno de Playstation en general. Hemos estado organizando un concurso estos días atrás, de que me tenían que hacer un diseño, de que vosotros me teníais que hacer un diseño, los que quisierais participar en el juego de un coche, un chaval lo ha ganado, vamos a jugar con él. Voy a poner el simulador y yo creo que va a ser la hostia. Protocolo simulador activado. Echamos hacia atrás. Quitamos la silla. ¡Tenemos! Me está poniendo algo muy raro en la pantalla. Me dice Caucho Torque Key Inserted. ¿Cómo no va a ir si el propio volante tiene un símbolo de Playstation? Me voy a poner el micro de los cascos, chicos, para que me escuchéis mejor. O sea, tiene peor calidad, pero me suda la polla, porque así me escucháis perfecto. ¿Qué tal, mi gente? Aquí el Choquitas comentando un poco. Lamento ser yo en decirte que es solo compatible con PS4, no PS4. Tengo un simulador y voy a tener que jugar con mando a Gran Turismo 7. Es que me voy a rapar, te lo juro por Dios. Grefg corro con simuladores y esa base no es compatible, lo siento, pero lo digo de verdad. Ojo, 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 ojo. A ver, vale, pulsa esos dos botones. Ah, y ahí cabía el modo. PC mode. No me lo creo. Si funciona así, me hago una paja. Bueno, voy a comprobar si va todo. Vale, parece que va bien, chicos, todo tranqui. Sí, sí. O sea, qué fuerza me hace el volante, chaval. Me cago en su p*** madre. Bueno, hoy termino con un antebrazo, chaval, que ni pajas. Voy a llamar literalmente en este momento al ganador, a la máquina de Gran Turismo 7, y él yo creo que me va a explicar todo. Hola, hola, Jesús, ¿cómo estamos? Aquí esperando. Bueno, amigos, os presento a la persona que ahora mismo se merece un corazón, un aplauso, y es Jesús, el ganador del concurso de Gran Turismo 7, que ha hecho un diseño de un coche, que la verdad espero probarlo hoy después de toda esta locura. Vale, vamos a buscar el coche que tú has diseñado. AMG GT. AMG GT. ¿Por qué te decidiste por una AMG GT, tío? Pues porque me gustaba. Oye, una pregunta, ¿lo has diseñado en el GT normal o en el Black Series? No, no, vete al Black Series. Esto es una joyita de Mercedes, ¿eh, cabrón? No tienes mal gusto. Vale, pon Grefg. ¿Por qué lo has llamado Grefg? Imagina. Hasta que no lo encuentres. ¿Por qué lo has llamado Grefg? No entiendo nada. A ver. ¡Qué cosa más huevo! En vez de tener una matrícula, tiene un puto contador. ¡Mi parto la polla! ¡Dios! ¡Pólvora! Lo has hecho multicolor porque yo estoy completamente loco. Veo contadores, veo rayos, en plan rollo así... ¿Por qué son los rayos de Super Saiyan? ¿Veo mi logo también? Estoy flipando. Un poquito de tu skin viene. Normal que ganaras, cabrón. ¡Upa! Me has hecho un casco también. Esto es increíble, ¿no? Ay, ay. No me lo creo, no me lo creo. ¿De verdad que tu premio es jugar una partida conmigo? Solamente sí. ¿Cuántas horas te ha llevado a hacer todo esto? A lo mejor dos, más o menos. Ah, bueno, que pensaba que me ibas a decir... No, dos, no mucho. Pensaba que me ibas a decir cuatro días trabajando sin parar, loco. Bueno, igualmente, Jesús, le agradezco todo el trabajo. Y creo que también era de premio como que el diseño iba a estar expuesto dentro del juego, ¿verdad? Sí, iba a estar durante diez días o quince. Dios, chaval. Pero lo has hecho todo a conjunto, amigo. Dios, el mono me gusta, ¿eh? El mono está bastante guapo. Del uno al diez. ¿Cómo te consideras de bueno en Gran Turismo, Jesús? Pues no sé, cinco. ¿Qué nota me pondrías a mí sin verme jugar sabiendo que esta es la primera vez que me meto? A lo mejor con el volante ese, dos. Me voy a reventar, gilipollas. Va, ¿dónde me metes? ¡Oh, de puta madre! Madre, 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 madre. Bueno, bueno, cómo tira el bicho. Ah, no, sí, me está conduciendo solo. No, ahora ya no, ¿eh? Nada, porque ahora. Hostia, qué fuerza me hace el volante, estoy flipando. Ya voy a 200, ¿eh? Madre mía, chaval. Qué fuerza me hace el volante, estoy alucinando, tío. Bueno, 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 bueno. Vale, vale, espera. A ver, te puedes cambiar el control de tracción si le das a la flecha izquierda hasta que ponga control de tracción ahí. Ah, vale. Ahora le das para la flecha para abajo y bajas. Vale, entonces ahora sí. Pero se te va a ir. Me cago en la puta madre. Ya, pero se me va a ir, pero es mucho más divertido, tío, porque así te... Me cago en la puta. ¡Dios! Vale, lo vamos a subir al dos, chicos. ¿Y cuál es la mejor cámara? ¿La que a ti más te gusta? La de Japón, esa. ¿Tú juegas en esta? La mayoría. O sea, todo el mundo juega en esta. Es como la popular. Claro. Amigo. Bueno, estoy bastante listo. Empieza la carrera. ¿Cómo se sale? Pisa acelerador y ya está. Sí, te deja bajar el control de tracción, que se te ha subido. Ah, vale, espera, espera. Pues el coche no ha salido, ¿eh? Voy, ¿eh? Vamos, que nos vamos, los niños. ¡Vámonos! ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de Gran Turismo, tío? Pues ahora mismo el cambio de tiro, lo de tunear los coches, en modo foto y en online. Tía, tengo que girar mucho el volante y hacer mucha fuerza y yo me cago en la p***. ¡Pésale! Bueno, no está mal, ¿no? La primera vuelta. No, no, está muy bien. Mira, vas primero. Vale, Jesús, vamos a hacer una cosa. Me vas a dar ventaja y me vas a intentar pillar, a ver si lo consigues. Vale. Vale, tú me dices lo que es una ventaja que digas. Me has dado bastante. Y a ver quién gana la carrera. Es la última vuelta, ¿eh? Venga, voy ya. ¿Ya? Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Aquí lo bueno, chicos, es que tenemos una recta muy larga y aquí no me puede recortar mucho. Donde más me puede recortar yo lo que es en las curvas. Lo podéis ver justo encima mío, chavales. Me cago en tu p*** madre. No sueltes. ¿Veis qué pequeño consejito os acabo de dar? No sueltes el volante cuando vas conduciendo para señalar ni hacer nada. Si no la cago, estamos bien. Si no la cago, estamos bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Voy dura! Vale, ¿qué hacemos? ¿Jugamos contra la gente? Vale. Chicos, si alguien que tiene el Gran Turismo me está viendo, que se una, ¿no? ¿Está venido gente? Pero a ver, aquí la peña, GT3 RS. ¿Eso es un McLaren, lo de arriba del todo? En plan, chicos, calmaos un poco, ¿no? Vamos a ponernos el machetado y que la chupen. Aquí hay uno que tiene 2.600 caballos. ¿Qué es esto? Y pesa 700 kilos. Pero esto va a volar, ¿no? No sé cómo se conducirá ese. Mirad qué coche. Mirad cómo se pega al suelo. Y la velocidad. ¡Dios, cómo gira! Esto es una locura. Creo que es el coche machetado del juego, chicos. 300 kilómetros por hora. ¡Pum! Ahí lo tenemos. ¿Y cómo freta? ¡Dios! ¡Madre de Dios de la Virgen! Quiero pillar la recta del circuito simplemente para ver los kilómetros por hora que pilla este coche. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué! ¡Voy a 400! ¡Voy a 500 kilómetros por hora! ¡Sí parece un avión que se va a despegar! ¡El otro que está dribleando! Creo que si fuera lo suficientemente bueno podría conducirlo muy rápido. Es que es muy sensible. ¡Oh, my God! Ojo que viene a la recta del circuito. 300. 400. ¡500! Vamos a intentar alcanzar la velocidad punta del SRT Tomahawk XVGT. Yo tampoco sé lo que es, pero... Creo que corre demasiado. ¡Dios! ¡Logo por la velocidad, chicos! ¿Qué es esto? ¡572 kilómetros por hora! 575 también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno. ¡Dios! Se ha matado. He tocado el volante un poquito. Sí, sí, gira un poquito. A 500 y pico kilómetros por hora y se ha ido a la mierda. Gente, me vibra el volante una barbaridad. O sea, si dejo de hacer fuerza, se va el coche. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a intentar alcanzar los 580, ¿vale? Vale. Vale, lo estás pillando. Adelántame. Le piso. ¡Vamos! 570, 560, 560, 580, 580, 582, 84, 85, 87, 89... ¡Aaah, Dios! Ojalá pillar los 600, tío. A ver, tiene ahí como un rayito a la derecha, pero eso no sé qué es. Eh, le estoy dando al botón, pero no hace nada. ¡Bro, bro, 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 600. Le he dado un botón que hace que el coche se vuelva más aerodinámico. Y mirad esto. ¡630! ¡635! ¡637! ¡38! ¡39! ¡440! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Récord de velocidad conseguido! ¡Oh! Vale, ¿qué podemos hacer para terminar? ¿Algo guapo? ¿Echamos unos cards? ¿Unos cards? ¿Se puede? Eso es más así, más despacito. Vale, vale, sí, porque estoy un poco saturado de la velocidad. ¡Bueno, bueno, 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 chicos! Bienvenidos al puto... ¡Hostia, qué guapo que he estado, eh! ¿Algún consejito para pilotar esto? Porque ahora... Ten en cuenta que vengo de pilotar un coche que iba pegado al suelo 2000 caballos y no tenía sentido. Ponte de primera persona mejor. ¡Hostia, qué guapo! ¡Oh, pero esto va fino, niño! No te veo, no te veo. Ahí, ahí. Bro, tengo un problema, bro. ¡BRO! Como en la vida real. He frenado el card girando y, claro, se te va. Te derrapa. Sí. Venga, no te salvas ahora. Vale, voy, eh. Ya ha llegado, ¿no? A la meta. Eh, sí, he hecho un atajo por ahí, pero me han dicho que al final no se puede. Vete aquí conmigo. Te voy a proponer una cosa, ¿vale? Cuenta. En agradecimiento por el diseño que has hecho. Que aquí ahora solo estamos corriendo con el mono, pero está bastante guapo en el GT. Me has ayudado con lo que tú ya sabes. Y además, me has estado esperando tres horas para jugar. Sí, no son más. Exacto. Esta es la última vuelta de la carrera, ¿vale? Si yo gano la carrera, me río en tu cara y quedas mal. Pero si tú me ganas la carrera, te envío un simulador a tu casa. Que no te prometo que vaya a ser como el mío, pero ya que eres un aficionado a Gran Turismo, a mí me gustaría que jugaras en algo más, que simulara más la realidad que un mando. No sé qué simulador te regalaría ni te enviaría, porque no entiendo de simuladores, pero uno que esté decente. Vale, haces todo. No tienes nada que perder, ¿cómo te vas a enfrentar, hijo de la gran puta? A ver. Solo hay una condición. Evidentemente, no vamos a salir a la vez. Vas a tener que remontarme, porque eres mucho mejor piloto que yo. Bueno, tampoco tanto. Vas a empezar cuando yo haya acabado la primera curva. ¿Estás listo? Estoy. Empieza la carrera por el simulador en Gran Turismo 7. En 3, en 2, en 1, ya. Te digo, ¿eh? Vamos a poner la camarita bien. Empiezas en 3, 2, 1, ya. Hostia, puta, hostia, puta, hostia, puta, hostia, puta, hostia, puta. Bro, bro, necesito que me devuelvan. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Es para atrás, ¿eh? Es que sabía que la iba a callar, tío. ¿Por qué no voy con más cuidado, tío? No, no, no. No puede ser. Jesús, espérame. Rata. Espérame. Jesús, me he salido acaso esto, tío. Espera, espera, que no te escucho. Ahora. Jesús, tío. Espérame, espérame, te lo digo en serio. Por favor, por favor, quédate parado. Espera, tío, espera, te espero aquí en la meta. Por favor, tío. Me cago en su puta madre. Me cago en toda su puta madre. Tío, me he salido en la primera. Primera. ¡Pasado! En la última también. ¿Qué pasa? Me quedo enganchado con un tubo, tío. ¿Qué pasa? No, 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 que me ha reiniciado. Me he frenado, me he frenado. Me he frenado. Bueno, pero esto le pasa a los pilotos profesionales. Por hacérselos chulos, se pierden carreras y campeonatos. Pues ha sido un placer, tío. Joder, qué forma más humilde de perder un simulador. Bueno, Jesús, ha sido un placer jugar contigo. Y para que esto no sea una promesa, que se cree la gente que la digo y me voy a olvidar, cuando te llegue el simulador, quiero fotito, ¿eh? Sí, sí. El premio era jugar conmigo, que lo hemos pasado bien y tal, y exponer el diseño del juego. Lo de regalarle un simulador, lo hago yo porque quiero. No es una cosa ni una orden de play, sino porque creo que, coña, hace ilusión. Y Jesús se ha portado muy bien con nosotros. Bueno, Titán, fuerte abrazo. Cualquier cosa me dices y que vaya todo muy bien, ¿vale? Igualmente. Adiós. Venga, máquina. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Hola, hola, Tigre. Aquí está tu regalazo. El volante ya montado. Dos pedales. Así que nada, muchas gracias por todo. No como estás portado, por el detalle. Ay, lo siento por haberte ganado. Chau, song, you know. No como estás. Chau, son 진라. Oh, como estás, chau. No como estás para la pestaña. Fue. ¡Suscríbete al canal!